Es más, ni siquiera tengo un nombre para ti Es más, ¿Quieres que los suscriptores te pongan un nombre? Te bauticen ¡Quiero un nombre, papá! ¡Quiero un nombre! Vale, pues todos en los comentarios pongan y bauticen Al pequeño junior Y ustedes decidirán el comentario con más likes Y todo eso será El nombre para este pequeño miserable ¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos nuevamente en Surviland Y vale, que pasa Que mucha gente me pidió que no Que mi hijo valiera verga Que entrara Melisa a este servidor Pero quería pedir una meta de 1500 likes Una meta de 1500 likes Y voy a traer a Melisa a Surviland Va a entrar aquí a Surviland Vamos, no vamos a tener un hijo Pero harán muchas discusiones Y este pequeño es... ¡Ah! ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior, tranquilízate! ¡Junior! ¡Espera! Estamos grabando Tranquilo Vas a morir, espérate Necesitas comida Sí, papá Necesitas comida, papá Vale, come un poco Come un poco, así Vale Escucha, hijo ¡WTF! El server... Si se pueden dar cuenta El server va muy, muy lagueado Pero vale, no importa Ahorita estamos con nuestro hijo Es el único día ¿Y mamá? Eh... Escucha, hijo Ella aún no va a poder venir Pero... ¡Escucha! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Junior, espérate! Escucha tantito Mira El server va demasiado lag No sé lo que está pasando aquí ahorita Pero... Lo único que necesito es que te relajes Y que hagas cosas conmigo ¡Junior! ¿Qué? No voy a poner mano... Mano dura contigo Así que solo... No, no, papá El cinturón, no, papá Escucha, tranquilízate No voy a usar el cinturón contigo Pero... Lo único que necesito ahorita Es que me ayudes a hacer La casa Porque no sé si conozcas A tu tío Comix Y a tu tío Lyuca Pero ellos... Ok Vale No sé si sepas que a tu tío Comix Le petaron la casa Creo que se la quemaron Si no sé lo que pasó Pero... El tío Comix mola Porque pues... ¡Sucra! ¡Sucra! Vale, eres su rata No, es que... Más que eso Eres como un sobrino para... No, es que eres su sobrino Vale Vale, no importa No importa, Junior Ahorita No sé si te des cuenta Pero la casa de este men valió Y ahorita los FPS Se me están laggeando Como una polla Pero... Vale, Junior Necesito Que aprendas Sé que eres un bebé ahorita Sé que apenas tienes dos meses ¿Qué necesitas? Mira, sé que ahorita tienes dos meses ¿Ok? Pero necesito que vayas a conseguir Un poco de... De este tipo de... De madera De este tipo de madera ¿Qué? Mira, vela ¿Qué tipo de madera es esa? Es más, mira, te voy a hacer una hacha ¿Ok? Para que más o menos veas como hacerlo Y es más, el server sigue yendo demasiado lag Pero no importa Eso, eso no lo voy a tener aquí Quiero una hacha Ya te la doy, hijo de tu puta madre Pero... Mira, quiero que te relajes Mira, ve tu cara de imbécil Estúpido Hijo de perra Escucha, hijo ¿Qué coño tienes en los brazos? ¿Qué es lo que tienes ahí atrás? ¿Qué te pasó allí? ¿What? Oye, pero... Hoy estabas limpio ¿Qué coño te pasó en los brazos? Me fui a jugar con el tío Lyuca Y como él tiene todo... Es negro Pues... Ok, ok, vale Mira, ahora... Ok, no quiso escuchar eso Ahora, vente Vamos a cortar un árbol de estos negros Así como tu tío Lyuca ¡Papá, quiero un beato, papá! ¡Pero ya te la di! Ahí la tienes Retrasado ¡No, no, no! ¡Ese no lo cortes! ¡Ese es el árbol de Navidad! No lo vayas a cortar No lo vayas a cortar ¿Estás laggeado? Estoy laggeado No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas ¡Hijo! ¡Obedece, mi imbécil! Eso Mira, si vas a cortar un árbol Córtalo Eso Corta esto Es ese Perfecto Mira, vas a aprender un poco mejor Sé que tus brazos ahorita No están, pues, hechos para estar cortando Pues, árboles Pero... ¡El Tricapitator, papá! ¿Por qué no murió en el Tricapitator, papá? Porque tú no eres ¡Eh! ¿Quién es el idiota que se salió? O sea, ¿quién sea? Quiero que se largue ahora Está bien, papá ¡No te vayas tú, hijo! ¡Puta madre! Venga, hijo Sé que eso fue algo incómodo Pero... ¿Quién entró, papá? Creo que fue tu otro... Pero esta fue tu tía Super No... No quiero que la conozcas ¡El tío Super! Tía Tía No quiero que la conozcas, ¿ok? No quiero que te le acerques Escuchaste, Junior Es más, ni siquiera tengo un nombre para ti Es más, ¿quieres que los suscriptores te pongan un nombre? Te bauticen ¡Quiero un nombre, papá! ¡Quiero un nombre! Vale, pues todos en los comentarios pongan y bauticen al pequeño Junior Y ustedes decidirán el comentario con más likes Y todo eso será el nombre para este pequeño miserable ¡Quiero un nombre, papá! ¡Quiero un nombre! Va, venga, pues no pierdas el tiempo Y sigue haciendo eso para la casa del tío Comics ¡Quiero ir ahí, papá! ¡Quiero ir ahí, papá! ¡Pero a dónde... ¡No me vayas al infierno! ¡Regresa! No te lagueaste, te lagueaste ¡No vayas! ¡Junior! ¡Ah! ¡Pero voy a ir al infierno! ¡No vayas! ¡Tú no mereces ir al infierno! ¡Apenas acabas de nacer, idiota! ¡Mira, mira! Escucha, no se puede contigo Sé que apenas eres un bebé Pero ya tienes que empezar a madurar Y pensar como un hombre imbécil Por algo eres mi hijo ¡Por eso, idiota! A los cuatro meses yo ya tenía el... Vale, no ¡No vayas! ¡Junior! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ay, casi entro! ¿Qué no? Mira, mira Te prometo entrar si vas y rompes un poco de este árbol, ¿ok? ¡Ostras! Vale, rompo un poco de este árbol Y te prometo que irás al infierno Vale, eso suena mal Pero... Te prometo que podrás viajar al mundo que quieres ir Así que recolecta un poco de... ¡Qué es el mundo del nunca jamás, papá! Ese es el mundo del nunca volverás a ver a tu familia, idiota ¡Ostras! Cuidado, ¿eh? Que a una mujer se le respeta O sea, ¿tú qué vas a hacer cuando veas a Manger aquí? Ella, en verdad, no... Mucho... Bueno, pues si te soy sincero Ella quiere ser tu nueva madre Ella es una amiga mía, pero... ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Melisa! ¡Melisa, ahora! ¡Melisa todavía no puede entrar aquí! ¡Entiéndelo, Junior! Vale, mira, pásame la madera, ¿ok? O no, es más Pásame la mitad Y tú pon la mitad Y te voy a enseñar a hacer la casa, ¿ok? Vale, ahora sígueme Porque yo creo que el... Yo creo que el tío cómics va a estar bastante feliz de... Pues de ver de que el pequeño Junior le está... Vale, venga, Junior Mira, a ver Necesito que hagas esto Ahorita yo estoy algo enfermo Y es por eso que no puedo trabajar al 100% Pero mira, a ver Tienes que poner más o menos la casa así, ¿ok? Que la madera quede así hacia arriba ¿Lo entiendes? ¿O necesitas que te lo explique? ¡No, idiota! ¡Así no, estúpido! ¡Ya se te acabó la madera! ¡Es toda la que conseguiste! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un inútil! Pero eres mi hijo y te amo ¿Qué pasa contigo, Junior? ¡Junior, no! ¿A dónde vas? No, Junior, Junior, Junior ¡Sí te quiero! ¡Hijo, te amo! ¡No, no, no vayas aquí! ¡Te van a matar! ¡Hay mobs! Junior, no, 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 Junior Junior, por favor Esto es una Raven Yo ya no puedo conseguir No Junior, regresa, por favor Junior, regresa, por favor Te vas a morir Pues nada, chicos Ya saben que a 1500 likes Y voy a traer a su madre A la madre de Junior Y ya saben que comentar el nombre de para Junior Para que tenga un nombre Este miserable imbécil Y para que en el próximo capítulo Pueda encontrarlo Porque se me acaba de perder Yo la verdad no voy a arriesgar mi vida Y mucho menos mis cosas Pero pues nada Muchísimas gracias por ver este video Y pues nada El canal de Junior estará en la descripción Al igual que todos Los integrantes Surviland Así que pues nada Muchísimas gracias por ver Y algo que decir, Junior Venga, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!